La Escuela Agroalimentaria es un nuevo proyecto que nace desde Agrolobal. La idea de este proyecto, que lo estamos realizando en conjunto con Red Alimentaria, que es una empresa de Buenos Aires, es poder desarrollar capacitaciones, formaciones en temáticas de innovación a puntas al sector agroindustrial. El objetivo con estas capacitaciones es poder mostrar las tendencias en lo que es la producción agroalimentaria y en la producción agropecuaria y también lo que son las tendencias en cuanto al consumo y cómo se prevé que va a actuar el consumidor y las cosas que va a necesitar el consumidor, tanto que está ocurriendo ahora en el presente como en el futuro. La escuela nació a principios de este año, 2021, y la primera capacitación la dictamos en abril. Es un seminario sobre proteínas alternativas. Este seminario está constituido por tres webinars adentro. Un poco el objetivo de este curso es poder mostrar los alternativos, los nuevos productos que existen en cuanto a la alimentación, qué es lo que el mercado está demandando, más allá de todo lo que es productos provenientes de animales, también hay un mercado que demanda productos que no vienen de origen animal. Entonces es poder mostrar qué tipo de productos hay, cómo se usan, en qué formas vienen. También es muy importante tener en cuenta que muchos de estos productos alternativos o proteínas alternativas vienen de subproductos de la industria. Y también me parece que es una oportunidad para conocer realmente cuáles son las verdades y las mentiras que se habla actualmente de productos de alimentaciones alternativas, ¿no? Totalmente, totalmente. La intención con esto es poder informar bien, entender que son complementarios, productos que se pueden usar en conjunto, que no van a venir a reemplazarlo, pero sí pueden perfectamente compartir el mercado y actuar en conjunto, ¿no? Los temas que se tocaron fueron en el 1, un poco la introducción de los hábitos de consumo, a dónde va tendiendo la agenda de consumo 2030. En el webinar 2 se trataron los distintos tipos de proteínas alternativas que hay, desde subproductos, como te dije, como un texturado de soja, hasta proteínas alternativas de origen de insectos, por ejemplo. Y en el webinar 3, que es el que viene, vamos a tocar el tema específicamente de análogos de la carne y de la leche, proteínas que tendrían el valor nutricional similares a estos productos. Le damos acceso a los participantes a un aula durante una semana, allí el participante va a poder entrar cuando quiera y va a tener material a disposición para ir leyendo previo al evento en vivo, generalmente es a mitad de semana, el día miércoles, el profesor se conecta a una presentación y se desplaza en el tema. Entonces el participante tiene todo material previamente al evento para poder interiorizarse con la temática, y posterior al evento se sube ese video si no pudieron asistir, y también se le vienen un poco más de información, trabajos, etc. En cuanto al tema de certificación, se entrega certificación por Agrolobal y por Red Alimentaria de participación y de aprobación del seminario. En la página de Agrolobal tenemos el formulario de inscripción, como ya pasaron los dos primeros seminarios, igualmente si se inscriben al ciclo completo van a tener el acceso para la grabación de estos seminarios, exactamente, y también a todo el material complementario que nosotros dejamos en el aula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!